El barrio unido jamás será vencido. Nos hemos invitado a esta gran protesta para que juntos y unidos denunciemos una vez más a esos caseros que nos tienen en muy malas condiciones de vivienda. Ya que ellos mismos implementan planes agresivos de desalojo. ¿Cuál es ese plan? Desalojar a la gente sencilla del barrio, para así ellos poder remodelar los apartamentos. Para así poder aumentar las rentas a lo doble y traer a gente rica que pueda pagarlas. Para así desalojar a gente pobre y sencilla del barrio. Ya estamos cansados de toda esta injusticia y es hora de decir ya basta. Estamos aquí también para denunciar a la HPD. Ellos tienen la obligación de hacer valer nuestros derechos como inquilinos y de proteger a nuestras familias en cuestión de vivienda digna y segura. Ya que ellos no impulsan las leyes de vivienda para controlar y castigar a estos caseros, negligentes, prepotentes y corruptos. Estamos cansados de llamar y llamar al 311 para denunciar que nuestra vivienda no es saludable y segura, tanto para adultos como para niños y ellos no hacen nada. Los políticos juegan un papel muy importante en todo lo que sufre la comunidad. Es por ello que aquí los denunciamos también públicamente. Donde el alcalde Bloomberg no entiende quejas de nuestra gente, así como Marc Viverito, la concejal que promete ayuda pero no cumple. Así como los dueños de edificios que no respetan familias con niños sin importar nada, ellos nos quitan los apartamentos, en este caso no hay respeto, no hay derechos. El alcalde Mike Bloomberg y todos los concejales son responsables de que miles de familias de bajos recursos pierdan su hogar y de que muchos negocios pequeños tengan que desaparecer, matando así nuestra diversidad cultural. Los hacemos responsables de todo esto, ya que ellos impulsan, promueven y al final aprueban proyectos como el de la 125 llamado River to River. Y otro, el cual es la expansión de la Universidad de Colombia en el West Side y muchos más planes de rezonificación que al final tienen muchas cosas malas para la comunidad en general. ¡Que lo demuestre! ¡Que lo demuestre! ¡Que lo demuestre! ¡Fiberito, escucha! ¡No nos moverán! 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 ¡Fiberito, escucha! ¡Fiberito, escucha! ¡Fiberito, escucha! ¡Fiberito, escucha!深a! ¡Unidos! 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 Aintin' goin' nowhere. Aintin' goin' nowhere. Aintin' goin' nowhere. Aintin' goin' nowhere. That's it. This is my hook. Aquí estamos y no nos vamos, y la gente vendida que trabaja para Martín Berito, le decimos también lo mismo. Aquí estamos y no nos vamos, vamos a tu casa, vaya también. El barrio unido, jamás será vencido, el barrio unido, jamás será vencido, el barrio unido, jamás será vencido. El barrio no se muere, el barrio no se muere, el barrio no se muere. ¡Se vengan y se vengan! ¡Arriba el barrio! ¡Arriba el barrio! ¡Arriba el barrio! Estoy aquí para denunciar las injusticias que está haciendo la concejal del barrio Melisa Mar Viverito. Ella dice que lucha para que la comunidad tenga más y mejores viviendas, para que el barrio sea mejor y todo eso es mentira. Ella quiere que todos seamos desalojados de nuestras viviendas. En donde se aprueban los proyectos de desarrollo comunitario, ella votó a favor del plan River to River de la 125, el cual ya se aprobó, donde se desalojarán a miles de personas para construir apartamentos lujosos. También votó por el plan Columbia Expansión. Columbia es una escuela privada para gente rica, que lo único que quiere es desalojar pequeños negocios y sacar a miles de personas de sus viviendas. También votó por otro proyecto para desalojar los pequeños negocios y a gente aquí en el barrio, para atraer a gente rica a vivir aquí. Ella no nos está apoyando en nada, como ella no va a ser la afectada, como ella tiene mucho dinero. En un artículo de un periódico local afirman que Melisa Mar Viverito es una millonaria. Ella no sabe que se siente que tu apartamento esté en mal estado. Le hables para que te lo arreglen y que no lo hagan, que te ignoren. Ella no sabe que se siente que te aumenten la renta cada mes más de lo que tiene que ser. Por eso estamos aquí, para demandar a Melisa Mar Viverito por todas sus injusticias y para decirle que no nos vamos a mover. Aquí estamos y no nos vamos. Hoy marchamos unidos como hermanos y hermanas que somos sin importar razas ni colores, porque somos seres humanos y debemos estar unidos en todo, porque la unión hace la fuerza y eso nos da gusto. Hoy marchamos por nuestros hogares, por nuestra dignidad. Hoy marchamos por el barrio, por nuestras viviendas, por los hogares de nuestros hijos. Hoy marchamos contra el desalojo, para que los ricos no pisoteen nuestra dignidad. No abusen de nosotros, que somos gentes de bajos recursos. Somos una comunidad trabajadora y el barrio no se vende. El alcalde Bloomberg, Mar Viverito y todos estos caseros, políticos y toda esa gente rica que son todos iguales. El pueblo es resistente y lucharemos y resistiremos hasta el final. No lograron ni lograrán su propósito y aquí estamos y no nos vamos. Piverito, escucha, estamos en la lucha. Piverito, escucha, Harlem no se vende. Piverito, escucha, Harlem no se vende. Piverito, escucha, Harlem no se vende. Yo tengo 20 años y soy más puertorriqueña que cualquier persona en esta comunidad porque estoy a la edad de 17 años en esta comunidad. ¡Que viva Puerto Rico! ¡Que viva Puerto Rico! ¡Que viva Puerto Rico! ¡Quebran las mujeres puertorriqueñas! ¡Quebran las mujeres puertorriqueñas! ¡Quebran las mujeres puertorriqueñas! ¡Quebran las mujeres puertorriqueñas! Y ella lo que ha hecho, y su hermano que está al frente, a hacerme daño. ¡Fuera, fuera, fuera! ¡Fuera, fuera, fuera! Ella muchos daños me ha hecho. Yo estaba en la 117 y Lessington, donde tengo como 20 años dándole comida a las personas necesitadas. Y ella mandó a tumbar el edificio. ¿Dónde Dios me trajo? Al frente donde ella vive. Para que vea que nosotros aquí en este barrio no la queremos. Yo también defiendo esta comunidad puertorriqueña, porque tenemos que... Dice la palabra de Dios que unidos venceremos. El barrio unido jamás será vencido. Compañeros, nadie ni nada nos va a intimidar. Donde quiera va a seguir nuestra lucha. Ni Mar Viverito ni su gente vendida. Aquí estamos y no nos vamos ni nos van a mover. ¡CualQUÉ ESTE contaminante! ¡Ahora!!! ¡Que queremos justicia! ¡Cualtó! ¡Ahora! ¡Que queremos justicia! ¡Ahora! ¡Aquí estamos!